La escritora Lourdes Torres Velasco nos cuenta la historia de Yiyaki, el planeta mágico, en donde nuestra querida tierra descubrirá un mundo interior asombroso. Dentro de Yiyaki todo posee vida y eso incluye el dinero. Centimín y el mágico mundo de Billetelandia nos mostrará las diversas aventuras de unas monedas y algún que otro billete, en donde se desvelarán secretos inesperados. ¿Estás preparado para descubrirlos? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.